El devenir de la media esfera y la transformación del ciclo comunicacional, pensamiento crítico y tempestad de mierda. O sea que yo creo que en los títulos, digamos, del año de las charlas que se dieron en esta facultad, tiene chances para el mejor título. Vamos a decir simplemente las... Estábamos pensando cómo presentarnos la cantidad de gente que organizamos esto. Cada vez que hacíamos un afiche o algo, decimos, no ponemos nada, porque somos tantos y somos de lugares tan diversos que si empezamos a poner los nombres, quedan solo nombres. Entonces, decimos, está. El único espacio donde vamos a presentar las instituciones que somos, en las que estamos, digamos, en lugares donde nos arreglamos para sobrevivir, vamos a nombrarlas mínimamente, por lo menos. De la facultad de psicología, somos gente de tres institutos diferentes, de tres programas. Por un lado, hay gente del programa Fundamentos Históricos y Políticos, de las prácticas psicológicas del Instituto de Fundamentos, de la Instituto de Psicología Clínica. Hay gente de la línea de investigación, lo estético, lo político y lo clínico, en los procesos de subjetivación, que es el programa Clínica Psicoanalítica y Fronteras Disciplinares. Y tenemos también gente del programa de estudios de formaciones subjetivas del Instituto de Psicología Social. Y después, por fuera de las murallas de esta facultad, tenemos a gente de la Facultad de Ciencias Sociales, del Departamento de Trabajo Social. Y tenemos también gente de la Articulación Nacional de la Carrera en Educación Social, del Centro de Formación en Educación. Hola, buenas tardecitas. Vamos arrancando. Muchas gracias por estar acá. Bienvenidos. La idea de hoy es... Va a ser la primera conferencia de BIFO, la primera conferencia abierta de BIFO, que se titula El devenir de la media esfera y la transformación del ciclo comunicacional, pensamiento crítico y tempestad de mierda. O sea que yo creo que en los títulos, digamos, del año de las charlas que se dieron en esta facultad, tiene chances para el mejor título. Vamos a decir simplemente las... Estábamos pensando cómo presentarnos, la cantidad de gente que organizamos esto, cada vez que hacíamos un afiche o algo, decimos, no ponemos nada, porque somos tantos y somos de lugares tan diversos, que si empezamos a poner los nombres, quedan solo nombres. Entonces decimos, está, el único espacio donde vamos a presentar las instituciones que somos, en las que estamos, digamos, en lugares donde nos arreglamos para sobrevivir, vamos a nombrarlas mínimamente, por lo menos. De la Facultad de Psicología, somos gente de tres institutos diferentes, de tres programas, por un lado, hay gente del programa Fundamentos Históricos y Políticos, de las prácticas psicológicas del Instituto de Fundamentos, de la Instituto de Psicología Clínica, hay gente de la línea de investigación, lo estético, lo político y lo clínico, en los procesos de subjetivación, que es el programa Clínica Psicoanalítica y Fronteras Disciplinares. Y tenemos también gente del programa de estudios de formaciones subjetivas del Instituto de Psicología Social, y después, por fuera de las murallas de esta facultad, tenemos a gente de la Facultad de Ciencias Sociales, del Departamento de Trabajo Social, y tenemos también gente de la Articulación Nacional de la Carrera en Educación Social, del Centro de Formación en Educación. Así que estamos en lugares un poquito diversos, y estamos justo en estos meses organizando varias actividades, así que es un gustazo para nosotros. Va a presentar a Bifo, Ana Uní, grado 5, profesora titular de esta facultad, del Instituto de Psicología Clínica, doctora en Filosofía y otros honores, que es la principal culpable, me animo a decir, de que Bifo esté acá con nosotros, así que le vamos a pedir que lo presente. Bueno, bienvenidos, muy bienvenidos, y con mucha alegría que contamos aquí con la presencia de Franco Berardi, Bifo, Francesco, Francesco Berardi, Bifo, un invitado de lujo, querido y leído por muchos uruguayos. Bifo, esto que voy a decir bien cortito porque queremos escuchar a Bifo. Bifo, cuya trayectoria internacional en el campo del pensamiento crítico es innegable, es autor de textos tales, voy a decir solo algunos y medio los últimos, porque son muchos, como la fábrica de la infelicidad, el sabio, el mercader y el guerrero, fenomenología del fin, generación post-alfa, ethereal shadows, héroes, de la alienación a la autonomía, el trabajo del alma, precarious rhapsody, Félix, en el encuentro con Félix Guattari, la sublevación, después del futuro, fenomenología del fin, sensibilidad y mutación conectiva, entre tantos otros. También es intenso su trabajo en medios de comunicación, no solo escritos, sino también, por ejemplo, TV Orfeo, la primera televisión comunitaria italiana, y la Radio Alis, de los que fue fundador. Su reflexión crítica y sensibilidad ante los problemas de nuestro tiempo importa particularmente a quienes comprenden la responsabilidad de instituir la vida en el lazo social, dignificando lo humano. En este sentido, Bifo es, ante todo, un inspirador que alienta el recurso a la imaginación social, un perturbador del pensamiento, de las ideas que afectan, o sea, esas que produce movimientos, que tocan el cuerpo, que hace que pasen cosas. Diría que es un agitador de sintonías, tomando algo que lo escuché decir ayer respecto de la fuerza de sublevación. La misma que levanta un cuerpo que estuvo demasiado tiempo comprimido y compone una erótica en el lazo común. Alguien preguntaba, termino con esto, alguien preguntaba en estos días, ¿por qué esta conferencia tenía lugar en la Facultad de Psicología? Que, dicho de otro modo, es preguntarse por la relación entre lo clínico y lo político. Creo que la conferencia de hoy responderá precisamente a ese punto, mostrando la indisolubilidad de ambas acciones y la urgencia de la invención que nos compete. Junto a Bifo, entonces, comenzamos. Sí, me parece que funciona. ¿Pero quieres? Sí. Gracias por estar aquí, gracias a Graciela y a Ana, a Gabriela y a Ana para invitarme y organizar el viaje, etcétera. ¿De qué hablamos hoy? El tema es muy amplio y al mismo tiempo muy actual. El tema de lo que se está pasando en la dimensión comunicacional y de la relación entre dimensión comunicacional, dimensión psíquica y dimensión tecnológica en su conjunto. Y, sobre todo, se trata de un tema de gran actualidad y voy a partir de la actualidad. Disfortunadamente, somos como obligados a hablar de un tema que mi generación consideraba cancelado, borrado por siempre desde la historia. Mi padre, que ha sido un partizán comunista antinazis, siempre me decía, me decía cuando yo era un niño, siempre me decía tú estás afortunado porque nunca conocerás el fascismo, nunca conocerás la guerra. se equivocaba y gracias a Dios murió antes de darse cuenta del hecho que se equivocaba. El fascismo volvió de una manera que tenemos que mejor entender porque decir la palabra fascismo es fácil y es parecioso. es una manera para identificar lo que es absolutamente nuevo con una palabra que es absolutamente vieja. Entonces, la primera cosa que tenemos que hacer es intentar de mejor definir lo que estamos enfrentando. El fascismo vuelve, pero no es fascismo. ¿Qué es? Para responder a la cuestión me pongo inmediatamente en la dimensión disciplinaria de nuestro encuentro, es decir, hablamos de comunicación. y que es el fascismo a nivel comunicacional. Es, lo dice Karl Schmitt, el politólogo alemán que había una cierta ambigua relación con el nazismo, es cuando la voz del poder hace silenciar la voz de la sociedad. El fascismo es censura, es silenciamiento de las voces que vienen de la calle, que vienen de la vida social. No parece mínimamente a lo que estamos viviendo. La censura tal vez existe, sí, pero no podemos decir que en Italia o en los Estados Unidos hay censura, absolutamente no hay. El New York Times cada día ataca Donald Trump, en Italia hay muchas radios libres que cada día hablan de la política migratoria asesina del gobierno Salvini, etc. etc., etc., no hay censura en veridad. Lo contrario, la forma que hoy me parece caracterizar el poder es lo que podríamos llamar el ruido blanco, es la multiplicación, la proliferación infinita de las voces en una manera y con una aceleración y con un altamiento de la voz y con una intensificación de la violencia verbal que hace todo confundido, todo incomprensible. Esa es la forma nueva que enfrentamos. ¿Podemos llamarla fascismo? Desde un punto de vista, sí, porque los efectos son muy similares, son difusión de la ignorancia, difusión de la agresividad, difusión de la violencia, difusión del racismo. Entonces, hay mucho que ver con el fascismo, pero si nos limitamos a una definición así, superficial, no logramos entender lo que hay de específico de nuevo. Entonces, no logramos construir las herramientas para entender qué hacer y cómo sobrevivir y cómo preparar la salida de esta noche obscura. La multiplicación ilimitada lo hace un poco sonreír, es un pensador de idioma alemán que viene de Corea, que habla en términos ángulos y que encuentra una definición extraordinaria que perfectamente define lo que estamos viviendo, que es la tempesta de mierda. es una situación en la cual el volumen, la cantidad, la intensidad, la velocidad de la información se ha hecho tal que nos impide de distinguir ante de nada entre verdadero y falso, que nos impide de distinguir ante de nada, la distinción de distinguir entre moralmente bueno y moralmente malo. Es una situación en la cual intentamos de reidentificarnos a través de algo que no pertenece a la sfera de la comprensión crítica, pero pertenece a la esfera de la identificación obsesional, identificarnos. Es tal la locura, la multiplicación del ruido que un problema de identidad se pone a un nivel muy profundo que es la identidad. Es un tema que los psicólogos intentan definir desde mucho tiempo con escaso éxito, me parece. Y la dificultad de definir el concepto pertenece al hecho que la identidad es nada, no hay, no existe. Sí, la creamos, la establecemos, la inventamos y no sirve tal vez. pero el problema es que la identidad no existiendo siendo el producto de una simulación compartida muchas veces desaparece o desvanece o se hace muy frágil y produce un efecto que puede ser el efecto de la obsesión identitaria. Necesitamos ser parte de un cuerpo identitario porque nos sentimos solos y en este tipo de solitud y de precariedad lo que tal vez nos necesita es una familia, es una nación, es una identidad fuerte que nos protege. Pero como la identidad fuerte no existe, la sola manera para identificarnos es identificar un enemigo porque a través de la definición de una frontera hay la posibilidad de decir nosotros somos de este lado los buenos los blancos o los negros o los franceses o los judíos o los musulmanes o los cristianos. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que la aceleración del circuito informacional está produciendo, ha producido un efecto de caos y al interior del caos necesitamos aguantar una identificación pero no lo logramos y la sola manera para lograr una identificación es la agresión, es la guerra. El nacionalismo es guerra, sobre todo en la situación italiana. cuando digo que la identidad no existe, no estoy diciendo que la agregación social, que la comunidad se funda sobre la nada, no, puede fundarse fundamentalmente sobre dos cosas, uno, sobre nuestro pasado, la origen, la imaginaria origen, los blancos tienen una origen en común, tienen la pelle blanca, falsedad no, existe, es una broma, pura sensiga, pero es una broma que tiene una fuerza mitologica enorme, como cada identificación nacional, yo soy italiano, sí, pero mi abuelo se llamaba Berardi, que es un nombre de origen Longobarda, Berhard, el orso duro, entonces soy un poco alemán, mi abuela paterna, era, decía de ser la nieta del rey de Lepiro porque era loca, pero venía de Albania, de un territorio, de la parte de madre, mi abuelo Ernesto, Cosentino, calabresa, era calabrese, bueno, se puede identificar como italiano, pero los calabreses no son muy, muchos italianos por muchas razones que remontan a la época romana, mi abuela venía del sur de la Sicilia, seguramente era de origen árabe, entonces yo soy árabe, alemán, griego o albanesa, y el abuelo se decía en su alrededor que era judío, que soy yo, al mismo tiempo yo soy muy bien que soy, soy un amigo de Ana, soy lo que me gusta de ser, porque mi identificación no pertenece a mi pasado, pertenece la dirección en la cual estoy caminando, entonces yo la diferencia en la identificación como la primera identificación obsesional, identificación fundada sobre la ilusión de un pasado común, que no existe, el solo pasado común son Adamo y Eva, pero esa es la identificación que lleva el nacionalismo, que lleva el racismo y la agresividad contra los otros, pues hay una otra identificación que yo llamaría identificación deseante, es el deseo que me definice, es el deseo de ir en un cierto lugar, entonces necesito amigos que me digan cómo caminar en esta dirección y caminando encuentro algunas que me gustan más y cambio dirección, así es la vida verdadera y la vida que se desarrolla en condiciones seguramente de incertidumbre, de indeterminación, pero la necesidad, la miedosa necesidad de una identificación fuerte, tal vez, nos obliga a creer en una identidad que no existe y como no existe tenemos que afirmarla a través de la violencia. Bueno, todo esto en mi sentido, una vez más, nos permite entender lo que se está pasando, esta transformación espantosa del mundo, esto volver de la obscuridad en la historia del mundo, ¿cómo podemos explicarla? La luz fue una innovación de la época moderna, llamamos ilustración, la filosofía que nos permite de fundar el proceso social sobre la razón, sobre una alianza, una integración que se funda sobre la razón, ilustración, la luz, la luz que está expandiéndose, la modernidad es la época de la expansión de la luz, la época de la en todos los sentidos, la luz eléctrica también, y sobre todo la luz de la razón que ilustra, que ilumina una parte creciente de un universo existente. Pero a un certo punto esta luz se ha hecho dislumbrante, se ha hecho tan intensa a producir un efecto de segura en la dimensión social. Es una otra manera para ahora ahora hablo de luz, antes hablaba del ruido, es como si la sensibilidad colectiva a un cierto punto había sido inundada por un exceso, por una excesiva velocidad, una excesiva aceleración de la circulación informacional que produce eso, eso produce una condición de caos mental, la palabra caos merece de ser mejor definita porque no lo sabemos qué es el caos, los científicos de la física trabajan sobre este tema, pero no es la física que nos interesa mucho ahora, lo que me interesa es qué es el caos en la dimensión social, en la dimensión mental, en la dimensión psíquica, qué es el caos. Yo diría que nos encontramos en una condición caótica cuando la velocidad y la intensidad de los estímulos neuroinformáticos se hace tal que nuestra capacidad crítica de distinción no logra discriminar en secuencia. Caos es una situación de excesiva aceleración del universo ambiente, del universo en el cual nos encontramos especialmente del universo informacional porque la información no es solo signos, la información también es estimulación neuropsíquica y neuroinformacional. Cuando la estimulación llega a un nivel de velocidad que no nos permite elaborar secuencialmente el contenido de los enunciados, entramos en una situación que podemos definir caótica y que se hace en una dimensión caótica. George Bush padre decidió de hacer la guerra a las drogas porque era el caos y como sabemos muy bien las drogas se han multiplicado los narcotraficantes han ganado muchísimo dinero y cuanto más se hace la guerra a la droga tanto más la droga se hace un territorio de tipo criminal y se expande se expande y se expande Bush hijo decidió porque no se para nada de la experiencia de hacer la guerra al terrorismo después de 9 de septiembre decidió que debemos hacer la guerra al terrorismo y que se pasó después que el terrorismo explodió en 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 afganistán en irak llegó en europa se difundió en las metrópoles occidentales pues asistimos al fenómeno increíble impensable como el nacimiento de un estado terrorista en un territorio largo de de siria de irak impensable eso es el efecto de la guerra al terrorismo y pensamos que en afganistán el terrorismo está derrotado no ayer me parece hace dos días ha habido una explosión terrible que ha matado personas caminando en la calle y eso es el resultado de la guerra al terrorismo la guerra al caos que hace produce un efecto de caos que hace la guerra al caos pierde porque el caos se alimenta de la guerra entonces que tenemos que hacer esa es la pregunta difícil hoy como se hace la guerra al caos antes de nada que es el caos como podemos definirlo más precisamente y como podemos entrar en contacto con el caos de manera no destrozadora Deleuze e Guattari tenían una respuesta en mi sentido a la pregunta ¿qué hacemos en situaciones de caos? En su última obra la más importante en mi sentido que se llama ¿Qué es la filosofía? y en el último capítulo del último libro el último capítulo se llama Caos y el cerebro ellos dicen una cosa muy como 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 antes de nada dicen somos viequesitos somos un poco vieco son viejos tienen 60 años piensan de ser viejos son viejos son un poco deprimidos si pensamos a Deleuze e Guattari en su primera obra L'Anti-Oedipo el día después de 68 vemos que era un otro mundo un otro sentimiento una euforia intelectual política existencial la idea que la locura es buena porque nos ayuda a descubrir nuevas realidades de acuerdo yo he leído l'Anti-Oedipo en la cárcel en el año 1976 y me pareció que la cárcel se desmoronaba que yo era libre leyendo l'Anti-Oedipo y tal energía esto libro me daba pero no digo que el discurso del Anti-Oedipo el discurso del desencadenamiento del deseo sea equivocado no, no, no es muy interesante yo no creo que la filosofía hay personas que han razón y personas que se equivocan no nos equivocamos nunca cuando pensamos estamos buscando entonces dejamos signos que pueden ser útiles o no pero no importa no se hace nada de mal diciendo tonterías y no es una tontería el desencadenamiento del deseo pero es solo parte del discurso la otra parte viene después viene con su último libro con que es que está que es la filosofía cuando dicen que es envejecir envejecir es cuando la mente no logra elaborar esta velocidad de la información de las voces demasiado veloz demasiado veloz y hay un sentimiento como de angustia de de pánico podríamos decir eso es el pánico cuando todo se produce un instante y la mente no logra elaborar una pero ellos dicen en en la última parte del libro que es un capitulo genial fantastico dicen que hacemos cuando hay el caos el caos es un enemigo no no es propiamente un enemigo es parcialmente un enemigo y parcialmente un amigo y si queremos relacionarnos al caos tenemos que ser amigos con el caos tenemos que marchar a nuestra velocidad con nuestro retornello en la cabeza pero sabiendo que el caos puede suggerirnos algo que nos permita de encontrar un nivel superior de velocidad de la elaboración del pensamiento no dicen exactamente así pero a mi me gusta de traducirlo así dicen también una cosa sobre la poesía y sobre Lawrence a un cierto punto relatan una frase de Lawrence sobre un paraguas que los seres humanos caminan bajo un paraguas y miran el paraguas y en el paraguas hay diseñado hay una pintura del firmamento hay las estrellas en el paraguas entonces miramos el paraguas y creemos que sea el cielo el firmamento no lo es luego llega un poeta y el poeta hace un taglio un corto rompe el paraguas y todo en un instante vemos el verdadero firmamento eso es el punto es que el paraguas es un filtro el filtro de la razón por ejemplo que nos permite vivir en una condición de normalidad de regla de mensurabilidad en una dimensión en la cual el cerebro es capaz de elaborar todo lo que se pasa pero el paraguas es un paraguas el firmamento es otra cosa cuando renunciamos al paraguas y vemos el firmamento eso produce un efecto muy espantoso casi porque no podemos controlarlo porque no podemos contar todas las estrellas que están en el cielo hay una otra obra de Félix Guattari solo Guattari no Deleuze esta vez que se llama la conciencia machinique donde habla del retornello que es el retornello el retornello es como un ritmo interior que se puede encadenar con otros ritmos que están al exterior y cuando muchos retornelos muchos ritmos singulares se encadenan cuando van a la misma velocidad cuando tienen la misma sintonía a este punto podemos hablar de un movimiento por ejemplo que son los movimientos los movimientos son concadenaciones de singularidades el movimiento nunca es una identidad al corazón del movimiento no hay el pertenecer a una identidad hay el encadenarse la concatenación de ritmos diferentes de hablas diferentes de idiomas de deseos diferentes que pero logran encontrar el mismo ritmo es un problema de ritmo el caos nunca nos liberaremos del caos el caos existe es interminable invincible pero podemos crear sistemas de retornelos de ritmos compartidos y encadenados que nos permitan elaborar el caos de crear islas de ritmo compartido y la introducción de cosa es la filosofía de Guattari discuten un poco sobre el problema del senso del sentido del significado no hay sentido no hay significado no existe un lugar natural donde se puede encontrar el significado el significado es una convención lo sabemos lo hemos aprendido por ejemplo de Ferdinand de Saussure que nos explica que la relación entre la palabra y la cosa es una relación convencional el problema es cómo se produce socialmente psíquicamente esta convención eso es interesante pero es una convención el punto es que tal vez compartimos convenciones y las compartimos de manera amistosa el sentido el significado eso es el compartir de un de un sentido del mundo gracias a esto compartir logramos caminar sobre el abismo el abismo del no existir del sentido pero la amistad el erotismo la relación entre ritmos entre retornelos esta relación permite la creación de un ponte de un puente que va más allá del abismo es el puente del entender del crear significado siempre ambiguamente siempre precariamente pero caminamos hoy esta posibilidad de amistad una amistad que sea capaz de crear sentido de manera precaria pero fuerte una precariedad que es la precariedad del del de la ironía que es ironía ironía es entender que cada palabra es una convención es algo que decidimos juntos si somos amigos estamos entendidos se dice estamos entendidos estamos entendidos estamos capíti si somos amigos si no lo somos que se pasa que esto universo de la creación del sentido se desmorona totalmente y nos encontramos solos y percibimos el peligro del ser solos y en una condición de constante competencia y de constante agresión y violencia etcétera hoy vivimos en una condición en la cual la amistad está desapareciendo en el mundo ¿por qué está desapareciendo? porque la cortesía desaparece en el mundo yo creo que aquí entramos en un discurso sobre tecnología y comunicación al fin tecnología y comunicación tienen un vínculo muy fuerte naturalmente en la historia del mundo no estoy a recapitular la entera la entera historia desde el código de Amurabi hace cuatro mil años cuando inventamos una manera para comunicar a través de signos escritos comunicar a gente que vive cuatro mil años después en otro lugar la escritura la escritura se hace fuerza social de integración cuando gracias a Gutenberg puede salir de su condición elitaria minoritaria puramente vinculada al poder puede transformarse en una fuerza de de integración masiva de la sociedad burguesa en su comienzo la escritura la reproducción imprimida de la escritura es el verdadero fundamento tecnocomunicacional de la mutación antropológica de la modernidad y también de la transformación económica social política cuando René Descartes dice que tenemos que despertarnos del somnio dogmático para entrar en la dimensión crítica y cuando nos explica qué significa la crítica de qué está hablando está hablando de la capacidad de distinción en secuencia entre verdadero y falso en el enunciado esta es la crítica la crítica está vinculada de manera muy estrecha con la disponibilidad massiva del libro del texto escrito hay un antropólogo inglés que se llama Jack Goody que en un libro que se llama la domesticación del pensamiento selvaje no sé no sé si está traducido explica cómo la posibilidad del pensamiento lógico no crítico lógico que es una condición del pensamiento crítico sólo puede manifestarse al interno de culturas que habían desarrollado una tecnología de escritura es decir entendemos el principio del tercio excluso por ejemplo de la lógica aristotélica porque hemos acuerido la capacidad de poner conjuntos textos diversos de analizar la realidad a través de una formalización escrita no hay pensamiento lógico ante la escritura no hay pensamiento crítico social ante la diffusión massiva de la escritura con la tecnología de la impression gutembergiana esa es la genealogía de la política moderna la política moderna se funda básicamente sobre la capacidad crítica y esta capacidad crítica se funda básicamente sobre la disponibilidad massiva de la escritura verdad que al mismo tiempo cuando el texto empieza a difundirse la iglesia la iglesia católica se rompe una parte de los cristianos la iglesia cristiana perdón se rompe una parte de los cristianos dicen no necesitamos una iglesia porque gracias al libro podemos hablar directamente con Dios y el individualismo protestante sale de esta ruptura producida por la tecnología de comunicación escrita al mismo tiempo hay una otra parte del mundo cristiano que se encuentra sobre todo a Roma y en España que reacciona contra este tipo de individualismo la iglesia quiere restablecer su potencia y asistimos a un fenómeno explosivo de la relación entre texto imagen y fe que es el barroco es un efecto de la multiplicación de la proliferación incontenible del texto de la palabra y de la imagen la iglesia católica intenta y logra utilizar esta explosión para un proceso que llamamos proceso de evangelización que pero es al mismo tiempo el proceso de colonización y haciendo esto la iglesia católica crea las condiciones para una 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 relación nueva entre imagen y significado que está al principio de lo que mucho tiempo después hemos llamado globalización la globalización esencialmente un efecto de difusión planetaria de la imagen es la progresiva reducción del texto a imagen hay un libro de un antropólogo francés de origen polaco que se llama Serge Gruszynski el libro se llama La guerre des imágenes el subtítulo es interesantemente el subtítulo es del barroco a Hollywood Hollywood es el triunfo del barroco en un sentido y no olvidamos que California no es puritana al comienzo California es hispanica es mexicana entonces California es el lugar donde la mezcla entre cultura puritana protestante verbalizada numerica fría del norte y cultura caliente imaginífica barroca que viene de México y de España se funden eso es porque California es el lugar más productivo a nivel de la innovación tecnocomunicacional en nuestro tiempo es el solo lugar en el mundo en el cual puritanésimo y barroco se encuentran se funden y producen algo juntos hoy California está quemando me parece toda y hablamos de va bien que etc entonces hoy nos encontramos en un nuevo momento porque si la modernidad se fundó sobre esta difusión masiva del texto entonces sobre la difusión masiva de la capacidad crítica entonces sobre la posibilidad de la democracia y de la decisión política hoy estamos saliendo de esta época un momento que significa que la democracia se funda sobre la capacidad crítica es claro no solo en una condición en la cual podemos discriminar verdadero y falso en una enunciación solo a este punto podemos decidir esto tipo si esto tipo no de acuerdo pero hay algo de más profundo y más conturbante en la en el cambio tecnológico la posibilidad misma de decisión política se funda sobre la lentitud del texto escrito y sobre la posibilidad de un juicio crítico la decisión que es la decisión decisión en su étimo significa elegir una posibilidad entre muchas esta posibilidad existe cuando podemos en el tiempo discriminar decidir y actuar la aceleración infinita que estamos viviendo nos impide de decidir en tiempo útil no solo a los ciudadanos pero también a los estados nacionales la verdad es que los estados nacionales deciden cada vez menos o deciden sí pero que deciden no cuenta nada porque la verdadera decisión se ha displazado desde el territorio de la voluntad política humana al territorio del automa tecno financiero es el automa que decide cuando un pueblo como el pueblo griego en 2015 decide mayoritariamente una cosa y el días después lo que se pasa es el contrario que significa que la decisión política no tiene ninguna potencia que hay alguien malo no es un problema de mala voluntad no es un problema de imposición voluntaria es un problema sistemico la política como arte de la decisión salió de la de la esfera del posible política es una palabra demasiado amplia pero yo tomo la palabra política en el sentido que la proponen Nicolón Machiavelli o Vladimir Ilic Lenin política es la fuerza de la voluntad que submite la multiplicidad de las formas del del Machiavelli dice en el príncipe que el príncipe es decir la fuerza de la política es la persona que submite fortuna fortuna en latino significa los acontecimientos lo que se pasa lo que no se puede prever el príncipe submite fortuna que es femina y como todas las feminas es capriciosa pero le gusta ser batida eso es el pensamiento de Machiavelli muy interesante me parece porque nos dice muchísimo sobre lo que la política ha sido en la modernidad es decir violencia contra la multiplicidad de posibilidades del mundo violencia y reducción de los acontecimientos posibles a la voluntad masculina de sometimiento del posible el probable que se impone al posible el necesario de la economía que se impone a la imprevedibilidad de la sociedad esta ha sido la política en la modernidad no tan buena pero eficaz el problema es que hoy la política no sé si es buena o mala sobre todo es ineficaz sobre todo no puede nada o puede cada vez menos tendiendo a la nada y ¿quién puede? El automa tecno financiero es el automa tecno financiero que tomó el lugar que un tiempo fue de la política el punto es ¿qué es el automa tecno financiero? ¿cómo se constituyó? ¿a partir de cuáles dinámicas técnicas políticas decisionales? Volvemos a la cuestión de la transformación tecno comunicacional en un libro de 1964 que en mi sentido es uno de los libros fundamentales para entender la tarda modernidad la post modernidad un libro que se llama Understanding Media Comprender los Medios Marshall McLuhan catorico catorico que vive en un territorio prevalentemente puritano pero eso no nos importa Marshall McLuhan escribe una frase que nos permite de bien entender lo que se está pasando dice cuando cuando la sequencialidad de la comunicación alfabetica sucede la simultaneidad de la comunicación eléctronica el pensamiento el pensamiento humano sale de la dimensión crítica y vuelve a la dimensión mitológica vuelve a la dimensión mitológica para decir que el pensamiento crítico no es un dado natural es un dado que se ha producido al interior de condiciones técnicas precisas técnicas y comunicacionales precisas pero salimos de esta dimensión cuando la aceleración de los medios nos obliga a hacer que a remitologizar que es la mitología la mitología es una forma de pensamiento Lévi-Strauss nos ha explicado que la mitología no es locura no es estupidez es una manera de pensar una manera de pensar en la cual la imagen prevale sobre el escrito y sobre todo en la cual como en el inconsciente freudiano no tiene valor el principio de negación no tiene valor el principio de temporalidad el después puede ser antes y se puede morir pero vivir de nuevo como en el sueño como en la pesadilla como en una dimensión donde habla el inconsciente es el inconsciente que se vuelve fuerza trascinadora no sé si se dice trascinadora que te lleva consigo animadora arrastradora es el inconsciente el inconsciente entonces entonces si entendemos si queremos entender algo de lo que se está pasando yo creo que no nos ayuda mucho hablar de política nos ayuda mucho más hablar del inconsciente por ejemplo hablamos de la epidemia de depresión que se ha desencadenado en el mundo en las últimas décadas antes de nada porque hay una epidemia de depresión según el DSM la depresión tiende a devenir la enfermedad del siglo y de una manera o de la otra sabemos muy bien que en la nueva generación los síntomas de la depresión son extremadamente expandidos y tenemos también algunos elementos de prueba como la difusión del suicidio juvenil el incremento del suicidio entre los años 70 y los años 2000 un incremento del 60% del suicidio según las estadísticas del World Health Organization la Organización Mundial de la Sanidad nos dice que el suicidio se incrementó que se ha pasado hace 40 años me pregunto voy a pensar 77 dos cosas se pasaron hace 40 años primera Margaret Thatcher gana las elecciones en Inglaterra segundo Wozniak y Jobs crean las interfaces de la computadora en red crean las condiciones técnicas para la creación de la internet neoliberismo y comunicación sin cuerpo estos son en mi sentido las tendencias que produce una explosión de suicidio una explosión de la solitud una explosión de la depresión pero la depresión es una un animal peligroso puede ser una condición de entendimiento muy profundo de comprensión superior pero pero generalmente es una condición de sufrimiento y el sufrimiento de la depresión es un sufrimiento que nos llega a pensar todo pero no eso porque la depresión es la condición en la cual todas las posibilidades de deseo se caen es esencialmente la caída del deseo del mundo ninguna línea de deseo puede animarme esa es la depresión entonces en una condición de depresión somos listos a hacer todo por ejemplo el fascismo el fascismo es un producto de la depresión no podemos entender nada de la victoria de Donald Trump en este país que se llama Estados Unidos de América si no si no tenemos en cuenta lo que Jonathan Franzen describe en sus novelas en The Corrections en Freedom en Purity es decir una epidemia depresiva que se desencadena particularmente en la población blanca la población blanca y pobre de los Estados Unidos los obreros los desempleados los pobres los los obesos los norteamericanos blancos deprimidos que pueden hacer para un deprimido la posibilidad de encontrar alguien que sea un inimigo que sea un inimigo que desea matar que desea estrangular es una condición adrenalínica de revitalización del deseo el deseo no es un buen un buen tipo contrariamente a Antioedipo en cosa es la filosofía hemos entendido que el deseo no es una fuerza no es un sujeto no es un buen sujeto es un campo es el campo más importante que exista es el campo donde se juega el juego de la política de la economía del amor de todo pero no es bueno puede ser muy peligroso bueno cuando soy deprimido matar me da una fuerza que es como que es como una fuerza adrenalínica que es como tomar la anfetamina conocemos la anfetamina y que hace la anfetamina te da una fuerza que no tienes te da una fuerza falsa que pero te permite de ser fuerte de ser enérgico hoy y pues mañana y toma anfetamina y mañana toma anfetamina pero al cuarto día algo empieza a vacilar tienes que aumentar un poquito y al décimo día algo se hace muy muy peligroso y al catordicesimo día muchas veces te lanzas por la ventana esa es la dinámica que el fascismo contemporáneo está produciendo un efecto adrenalínico que se manifiesta a través de la individuación de un de un cabro espiatorio como si dice de un de un inimigo precario como pero no dura y a un cierto punto para mantener esta excitación artificial producida por la agresividad adrenalínica necesitamos claramente la guerra todos sabemos que en un libro de 1905 emil durcaim un libro que se llama el suicidio emil durcaim nos dice una cosa interesante es que durante la guerra la tasa de suicidio cae era verdadero a este tiempo creo que siempre era verdadero durante la guerra no nos matamos porque tenemos que salvarnos de alguien que quiere matarnos esperamos el último día de guerra el día después nos matamos pero pero esto efecto anfetamínico adrenalínico de la de la agresividad racista y nacionalista es en mi sentido la manera más más clara para para definir lo que estamos que estamos viviendo pero estoy estoy olvidando el tema principal que es el tema de la tecnología de comunicación me había prometido de hablar una hora pero la hora ya se acabó y hablo 15 minutos más y lo que me interesaría decir es que el territorio de la comunicación no es soltanto el territorio en el cual el poder construye sus formas hemos visto como el poder moderno se funda sobre la tecnología de la escritura y como el poder contemporáneo se está fundando sobre una explosión tecnocomunicacional que se manifiesta de un lado como pánico después como depresión y al final como reactivación adrenalínica y fascista pero la comunicación no es solo una herramienta del poder la comunicación es también el territorio en el cual los movimientos se forman y tal vez ganan y muchas veces perden pero es importante comprender algo de la relación entre producción comunicativa y procesos de subjetivación deseante lo que son los movimientos ¿qué es un movimiento? para mí un movimiento es cuando muchas personas empiezan sin decirlo a cantar la misma canción no porque está escrita no porque es el himno nacional no porque alguien le ha ordenado de cantar la misma canción ¿por qué viene así? porque una práctica común de caminar juntos le permite de ir al mismo ritmo esto es un movimiento este tipo de sintonía puede durar puede durar una hora una semana puede durar años y en mi experiencia yo he vivido algunos momentos de conyugación de una práctica comunicativa con un proceso de movimiento a partir de los años setenta esencialmente puedo decir que hay tres momentos en mi experiencia personal que es también la experiencia de un grupo de activistas de militantes de amigos en la ciudad de Boloña el primero momento es una revista que se llamaba Atraverso entonces la prensa pero la prensa en un momento particular en el año setenta cinco empezamos a hacer una revista que intentaba liberarse de la forma tipografica classica utilizando una técnica que era la fotocomposición la fotocomposición ahora es banal pero en los años setenta era una descubierta absoluta la primera vez que apareció la fotocomposición en la historia de la prensa es en 68 69 en California la summer of love del verano 69 la gráfica de esto volver del liberty en la gráfica californiana es un efecto de la posibilidad de utilizar una técnica post-tipografica que es la fotocomposición ponemos lo que quieres aquí lo fotografamos lo transformamos en una matriz para la máquina de impresión pues lo imprimimos es la fusión entre fotografía y impresión eso hicimos una revista que se llamaba Atraverso que es una palabra que no significa nada en italiano significa algo como Atraverso que significa Através pero era una manera un poco de referirse al transversalismo guattariano estábamos leyendo Guattari Deleuze entonces esta revista tiene un si la miramos hoy 40 años después me parece una revista punk el punk la palabra punk no existía en 75 empezó a ser utilizada en Londres en el año 76 77 pero las revistas punk son hechas siempre con el mismo con la misma técnica una técnica esencialmente caótica un intento de llevar el caos al interior del medium más ordenado que exista del medium tipográfico la imprenta la impresión que intenta de acelerar su ritmo incruciando el ritmo de la de la de la tecnología después al mismo tiempo en los mismos años con amigos lanzamos una radio una radio libre que se llamaba Radio Alice que era una de muchas radios que nacieron en este año en el año 1976 nacen en Italia 300 radio libres creadas sobre todo por grupos de obreros de estudiantes de feministas de intelectuales sin poder y este fenómeno de las radios libres para mí pero creo para otros ha sido importante ha sido importante porque la idea básica antes de nada tenemos que decir que en Italia como en todos estos países europeos no en Inglaterra no en los Estados Unidos pero en Europa continental sí y creo también en Latino América la radio era un instrumento de Estado había una radio y una sola dos pero ambas de Estado pues había la radio vaticana pero si intentabas escuchar algo de diferente no se podía a este punto en los años 70 la tecnología nos da la posibilidad de crear fácilmente a un gasto muy bajo de crear transmitidores radiofónicos esta esta descubierta técnica y sobre todo la 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 multiplicación de capacidad técnica al interior del movimiento social había ingenieros había informáticos había electrónicos había compañeros que tenían una capacidad técnica que otros que yo no tenía y eso nos ha dado la posibilidad de lanzar una radio con un carácter nuevo donde está el carácter nuevo en mi sentido sobre todo en una cosa la relación entre el transmettitore y el teléfono el teléfono teléfono tecnicamente hablando es una especie de herramienta subversiva en todo el siglo hay un tipo que se llama René Lavallé que ha escrito un libro titulado Electronic Revolution en los años 80 que dice que la historia del siglo XX hay muchas batallas guerras y revoluciones pero la cosa más importante es la guerra entre el teléfono y la televisión de un lado hay un medio centrico que es la televisión del otro lado la pantalla del otro lado hay un medio reticular y horizontal el teléfono el teléfono es la democracia comunicacional la televisión es la dictadura comunicacional un po simple un po sencillo no me convence llenamente pero hay algo de verdadero que es la innovación que hemos conocido en las últimas décadas del siglo la conexión entre el teléfono y la computadora las radios libres en Italia empezan con la idea que todos pueden hablar porque hay el teléfono entonces hablamos suena el teléfono va directamente en la comunicación radiofónica hoy eso parece una banalidad naturalmente en los años a la mitad de los años 70 eso fue una verdadera bomba para el poder contra el poder y sobre todo al interior de la gente que decía mi voz puede pasar a través de la radio es totalmente nuevo pero eso es el comienzo de una transformación tecnocomunicacional que nos llevó a la internet no estoy diciendo que internet nació de las radios libres estoy diciendo que el sentido cultural político la intención de la radio libre es la misma que lleva la cibercultura de los años 70 y 80 a crear un medium reticular que hoy llamamos internet la red entonces tengo que decir que la invención la creación de la radio que funcionó de manera muy explosiva en la realidad política de estos años 76 la radio empieza a transmitir 77 es un año de insurrección en las ciudades italianas particularmente en Roma Bologna Milano en Bologna con un acento muy particular porque Bologna era la ciudad donde Humberto Eco estaba enseñando era la ciudad donde habíamos estudiado mucho Marx pero también McLuhan entonces había creado una conciencia particular de la relación entre comunicación y movimiento después muchos años después en el año 2002 participaba una tercera experiencia de comunicación subversiva o autónoma que se llama Telestreet o Orfeo TV ¿Qué es la situación? La situación es la de Italia Berlusconiana Berlusconi gana el poder en el año 1994 después de haber dominado para diez años el territorio de la comunicación televisiva en 77 Berlusconi empieza a lanzar una televisión a Milano pues multiplica su televisión conjunge víncula la televisión con la financia porque al mismo tiempo tenía una estructura financiera que se llama Fininvest y la víncula con un intento cultural de transformación en sentido neoliberal de la situación política italiana la televisión que fue ayudada en su potenciamiento por el Partido Socialista italiano que era la fuerza neoliberal emergente a nivel cultural en los años 60 el Partido Socialista abre la puerta desde el punto de vista legislativo al imperio Berlusconi Berlusconi vincula financia publicidad y televisión la publicidad es absolutamente importante en el sistema berlusconiano y en el espacio de 15 años llega a ganar las elecciones de 1994 es creo la primera manifestación en el mundo de una nueva forma de poder totalitario que se afirma a través de la tecnocomunicación Mussolini fue el primero Berlusconi es el primero a gloria de los italianos pero no todos los italianos son así son los primeros hay segundos y terceros y bueno gana las elecciones y se instala al poder pues pierde las elecciones en 96 pues hay nuevas elecciones le gana nuevamente y esta vez forever la sensación que eso es por siempre era muy fuerte y el papel de la televisión era totalmente oprimidor en este momento con un grupo de compañeros intentamos repetir la operación de Radio Alice y algunos amigos técnicos nos explicaron que hay una cosa que pocos conocen es decir que una antena televisual la antena se llama así una antena televisual es hecha para recibir ondas pero si hacemos una cierta operación que yo no conozco podemos cambiar la función de la antena no es solo recibidora puede también transmitir pero poco puede transmitir en un espacio de 500 metros un barrio que hacemos a este punto lanzamos una sfida comunicacional invitando todos los que quieren hacerlo de montar al techo y de cambiar el maquinismo de la antena para transmitir y empezamos empezamos en Bologna con una tele que se llama Tele Orfeo el 9 de junio de 2002 empezamos a transmitir pocos amigos nos escuchaban pues mucho más pero al interior de un barrio entonces creamos una otra Tele Street en un otro barrio pues en un otro barrio eso se pasa en junio en diciembre llamamos las Tele Street italianas a reunirse en Bologna 180 Tele Street se reúnen en diciembre de 2002 parecería un triunfo parecería no lo es no lo ha sido al final no lo ha sido y voy a explicar qué se pasa después se pasa muy sencillamente que en el año 2004 empezamos en 2002 en el año cuando hemos empezado la cosa era impresionante me acuerdo de un día que estaba yendo yendo en bicicleta y me se acerca un joven un tipo que me dice cómo se hace he sentido que se puede crear es loco es peligroso paramos le explico a este niño y porque yo soy un video un video activista un video artista me gustaría de crear una Tele Street bueno hácelo se hace hacía así bueno de acuerdo 2002 en 2004 Youtube empieza a existir y que que sucede que la producción las Tele Street eran fuertes porque tenían muchísimos video artistas video activistas compañeros que tenían una telecámera los smartphones empezaban a permitir la la video grabación todo eso entonces había un montón de jóvenes que venían a proponer sus producciones de un día al otro se paró y las Tele Street casi desaparecieron siguen existiendo en Nápoles pero Nápoles es como Montevideo una excepción absoluta en el desierto contemporáneo bueno eso yo he intentado de reflexionar sobre estas tres diferentes experiencias y lo que yo he aprendido es que formas de comunicación solidarias pueden crear movimiento pero no pueden fortalecerse si no logran concadenarse con la corrente principal de la transformación tecnológica cuando creamos las radios éramos la corriente principal de la transformación tecnológica y la radio devenió la internet y la internet para algunos años fue una 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 herramienta de comunicación libre de comunicación de movimiento al menos hasta Seattle al menos hasta a Génova en los años 90 es un medium de comunicación libertaria y de movimiento entonces la radio fue un verdadero éxito porque no era solo una herramienta del movimiento también se vinculaba a la corriente de la mutación tecnológica la tele street no lo fue porque la tele estaba muriendo la tele es muerta y lo que toma la delantera lo que viene a la delantera lo que viene más fuerte es la red es youtube como instrumento que hace posible la difusión global de una producción de imágenes es todo mi intención era de presentar un percurso un camino al interior de la comunicación y del movimiento y también mi intención era explicar por qué hoy me parece que podemos explicar la forma nueva de violencia neoliberal y nacionalista a través de un entendimiento de lo que se pasa al interior de la técnica de comunicación lo siento que es un poco perdido la noción del tiempo y ahora es muy 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 tarde aplausos